El actual presidente constitucional de la República de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías, vigoroso, emocionado y ampliamente aplaudido en el primer discurso. ...de la Santa Iglesia Católica, impartir la bendición sobre nuestro presidente y nuestros hermanos de América y del mundo, así como el profeta Samuel bendijo a David y al presidente le pido que siga las enseñanzas de la Biblia, para que no se desvíen como David y su hijo San Juan. Buenos días, ha terminado el discurso del presidente, ha improvisado un saludo evangélico, una persona asistente aquí ha pedido la bendición de la Iglesia Católica en el nombre del Evangelio. El presidente Chávez saluda al presidente Menem de Argentina, ahorita igual que al presidente Castro a un lado, quien fue anotando, Fidel Castro tuvo amigos, anotando todo el tiempo las frases y el discurso del presidente Chávez. Allí conversa con él en una parte, el presidente Leónel Fernández, amigo personal del presidente de la República, saluda también al presidente, este lado ha tenido la suerte de que está muy cerca y los ha saludado todos, a la señora Yagan, a la quien también hizo mención, el presidente Sanguinetti de Uruguay y también al presidente de Paraguay. Ahí está luego el César Gaviria, secretario general de la OEA y también el vicepresidente de República de Honduras y también el presidente de Aruba, ministro presidente de Aruba de Curaçao. Ahí estuvo el de Trinidad y Tobago, fue el primero y luego el de Aruba, ministro presidente. Allí ahora el presidente sube al estrado para cerrar esta parte del acto, donde a él pues ahora le corresponderá, le rendirá los honores para retirarse. Y vemos cómo además, bueno, hubo referencias muchísimas a distintos países, frases como la que ha citado en otras oportunidades, pero anuncios importantes como es el lanzar ya del decreto para llamar al referéndum esta misma tarde desde Miraflores. El presidente del Congreso, Luis Alfonso Dávila, es ahora quien tiene que levantar la sesión y despedir al presidente como pues está a costa del protocolo establecido. Se exhorta a la comisión antes designada para acompañar al ciudadano presidente constitucional de la República, Hugo Rafael Chávez Frías, a su retiro del emisivo. Efectivamente, ha sido exhortada la comisión antes designada para acompañar al nuevo presidente de la República de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías, quien se despide de las altas autoridades legislativas y del Poder Judicial. En su emocionado y vigoroso discurso, el primer discurso, el señor presidente Hugo Rafael Chávez Frías, relató la síntesis de su pasión por la grandeza de la patria de Bolívar, a quien recordó insistentemente y llamó a todos a refundar la República. Todos debemos trabajar por el bien inestimable de la Unión, como dijo Bolívar en su última programa allá por el año 1830. Habló también de la inmensa problemática del déficit fiscal, reformular el sistema económico diversificado de la economía. Está el presidente hablando ahorita con los distintos representantes en el Congreso, saludó al presidente Velázquez, allí pues está en el momento de salida a los diputados, a otros presidentes, inclusive al presidente Carlos Andrés Pérez, le ha dado la mano ahorita en un saludo al presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, igual que detrás está el comandante Arias Carna, gobernador del Zulia. Ahora se ha demorado, pues, en la salida al fiscal general de la República, la presidenta de la Judicatura y otras personalidades que estaban allí mismo. Ahora le toca a los distintos matatarios, se ha demorado la salida del presidente Chávez, ya que ha estado saludando allí a distintos miembros, tanto del gabinete actual de la presidenta Candela, como algunos invitados, y ahora está pidiendo la salida de los mandatarios invitados, y le ha pedido al presidente del Congreso, a los secretarios del Príncipe de Asturias, que también está saludando al presidente Chávez. Él ha ido saludando uno a uno a los invitados, a la toma de posesión, a los invitados especiales, y presidentes, jefes de gobierno. Ahora es que está procediendo la salida, y allí saludó a Monseñor Velasco, o está saludando a Monseñor Ignacio Velasco, arzobispo de Caracas. Al igual que a Pompeyo Márquez, a Irene Sáez, que estaba allí cerca también, bueno, se han agolpado a la salida del hemiciclo, y está todavía congestionada esa salida del presidente de la República, por esta serie de saludos al ministro Rincón Bravo, el ministro de la Defensa, que, pues, a estos ministros que dejan ahora cargo del juramentará en Miraflores, ahora, y como lo dijo, en el primer gabinete, que hará en unos minutos, hará el llamado, ya tiene decreto listo para el llamado a convocar al referéndum. Anunció también que va a mandar inmediatamente copia al Consejo Electoral, para que esto se proceda, y también habló con el ministro de la Defensa, Raúl Chalazán. Va saliendo en estos momentos el presidente de Cuba, Fidel Castro, que también, pues, como en todas estas oportunidades, cuando ha venido aquí, se rodea de tanta gente, aquí están saludándolo algunos miembros del Congreso, amigos de Cuba, etc., están, es siempre la salida con más movimiento. Ahí está el presidente Pastrana, como lo fue Castro, perdón, la salida, estamos viendo en la pantalla, ahora todavía la salida del presidente Chávez, está todavía en la puerta del hemisipro, no ha podido salir del hemisipro del Congreso para que le rindan los hombres afuera, ahora ha saludado a su papá y a su familia, que bajaron del segundo piso, en el palco donde estaban, para saludarlo allí ahorita, antes de que salga del Congreso. Ellos todos se van ahora a la familia del presidente, y sus allegados, sus amigos más íntimos, inclusive algunos amigos de los que estuvieron con él en la contienda del año 92, para acompañarlo hasta Miraflores. Hay que notar que el presidente Chávez tiene una banda que se hizo en España, no recibió del presidente Caldera la banda que Caldera le iba a colocar, como se ha hecho estilo, en otras oportunidades, presidente a presidente, pero ha estado, recibió, tampoco recibió del presidente de la República las llaves del collar del Arca del Libertador, se las entregó el presidente del Congreso, al igual que le entregó el presidente del Congreso. Ahí está hablando el gobernador de su esposa, Marisabel, antes a Orlando Fernández, gobernador de Lara, ahí están bajando sus allegados familiares, que estaban colocados en la tribuna, aquí en el segundo piso, de donde estamos nosotros haciendo esta transmisión, en este segundo piso del hemiciclo del Senado. Pero la Cámara lo va a hacer, está Alexis Rosa, gobernador de Anzuategui, también saludando al presidente, algunos otros, no, esto se ha demorado, José Antonio Cova, el hijo, está saludándolo allí, algunos miembros, pues, del MBR, que también estaban agolpados a la entrada del movimiento político del comandante, ahora presidente de la República. En el hemiciclo, bueno, la Cámara van a seguirlo hasta la salida, pero en el hemiciclo todavía está la despedida de los presidentes, y Fidel Castro concita un enorme público a su alrededor, otros presidentes han estado saliendo, van detrás del presidente de la República, pero no han podido tampoco salir del hemiciclo, debido, pues, ahí está saliendo algunos periodistas, amigos de él, y algunos invitados que han salido del exterior, que estuvieron en la campaña electoral, esos son amigos del presidente Chávez, que están esperando en una de las alas del Congreso, ahí están miembros del submovimiento Quinta República, en esta ala del Congreso, antes de salir al jardín, donde deben serle rendidos los respectivos honores como presidente de la República. El presidente, entre otras cosas, el homenaje a Colombia hizo sacarle lágrimas, le sacó lágrimas al presidente de Colombia, está el presidente de las cámaras levantando la sesión en este momento, pero, pues, es que se ha colpado, se ha colpado todo el mundo alrededor allí para hablar con los distintos presidentes. Mañana está citando el presidente del Congreso una sesión conjunta, mañana, que era la que estaba prevista, para seguir discutiendo el llamado al referéndum, pero ya el referéndum será llamado por el presidente Chávez, desde Miraflores hoy, adelantando la fecha del 15 de febrero en Angostura, como de 15 de abril en Angostura, como él lo había dicho. Aquí habla Fidel Castro con Franceschi, el jefe de la fracción parlamentaria, aquí adentro del Congreso del Proyecto Venezuela, pero vemos ahí cómo se le están rindiendo a los militares activos, todos saludando al presidente, se ha colpado toda una ala de militares, están activos, están afuera, antes del patio del Congreso, y están, pues, saludando y dirigiendo los honores al presidente. Bueno, amigos, me despido, me despido entonces, Nelson Bucaranda, los dejo con el compañero Estrella, que está, y estará en la cadena oficial, pues, hasta que continúe esta cadena, Miraflores ahora, que va caminando el presidente, y luego de ahí al panteón, ¿no? Sí. Es así. Muchísimas gracias por tu colaboración, Presidente. Muchísimas gracias a ti por la compañía. Bueno, enseñamos que el señor presidente de la República, don Hugo Rafael Chávez Frías, en su primer discurso a la Nación, a la problemática del presidente de la República. ¡Alembro! ¡Alembro! Se le han rendido los honores al señor presidente de la república, quien en este instante hace el saludo correspondiente a la escolta de bandera, en compañía de la primera dama, Marisabel Rodríguez de Chávez, de su comisión parlamentaria que la acompaña. Se dirige hacia el salón del tríptico. En su primer discurso refería el presidente Chávez reformar el sistema económico, diversificando la economía. Habló también de la infancia abandonada. Los compromisos contraídos por la república, dijo, serán respetados. La deuda externa será pagada en forma equitativa. Señor presidente de la república, la primera dama y los distinguidos acompañantes. Se desplazan a través de los jardines interiores del Palacio Federal Legislativo. Han abordado la fuente del Capitolio por su parte izquierda para continuar hacia el salón del tríptico. También comentó el presidente Chávez en su primer discurso, impulsar el desarrollo agrícola en cuatro proyectos. Arrocero, palma africana, pesquero, azucarero. Asimismo ofreció su saludo solidario al presidente Pastrana por la calamidad natural de los últimos días. Y abogó por la paz de Colombia, que sería la paz de Venezuela. Hizo asimismo un llamado a los inversionistas para venir a Venezuela. Llamó a los capitales bienhabidos que sean bienvenidos a Venezuela. La patria amplia para todos aquellos hombres de buena voluntad. Entrando ya al salón del tríptico, por primera vez, el señor presidente de la república, Hugo Chávez Frías. El texto fundamental de organización política, jurídica y social de una sociedad es su constitución. Esta debe responder a una realidad social determinada y debe adaptarse al momento histórico en el cual regirá. La constitución del 61 olvidó que democracia es participación política, amplia y directa de los ciudadanos. El pacto de Punto Figo le entregó el manejo del país a los partidos políticos. Una mala administración de democracia, la corrupción. El pueblo venezolano eligió a un presidente que ha prometido una transformación profunda de la sociedad en todos los órdenes. Y para lograrlo es fundamental una nueva base jurídica. La constituyente tiene por misión final la elaboración de una nueva constitución, la cual recogerá el sentido de todos los ciudadanos. El pasado 20 de enero, la Corte Suprema de Justicia reconoce que la soberanía reside en el pueblo y legitima el poder constituyente. Una Venezuela en donde hablar de derechos humanos sea también referirnos a los mecanismos que hagan justiciables la defensa de estos derechos. Se legaliza el llamado referéndum. Es una renovación y una depuración del poder público. Participar en esta asamblea es una forma que tenemos de decirle al mundo que queremos un país mejor. Con la constituyente, llegó la hora de las reformas profundas, de la revolución democrática y de la nueva Venezuela. La Federación Venezolana de la Televisión, transmitiendo en vivo y directo desde el Congreso de la República, con motivo del acto de juramentación del señor Presidente de la República, Hugo Rafael Chávez Frías, una inmensa mayoría de los venezolanos, confió el destino de la patria al líder más destacado de los últimos 50 años. Un inmenso compromiso que bien vale el esfuerzo para un grande y noble pueblo. Sobre el egoísmo, así como canta el verso de nuestro himno nacional, venció el pueblo en cuyo espíritu reina la virtud. El pueblo de Venezuela, una vez más, ha dado ante el mundo un ejemplo de madurez que lo ha elevado a esos planos de grandeza, de los cuales un día se proyectó al mundo con el honroso título de libertador. Gloria entonces, pues, al bravo pueblo venezolano. Necesario es reafirmar lo expresado por el presidente Hugo Chávez Frías en su discurso frente a la prensa aquel domingo 6 en relación a la necesaria búsqueda de la paz entre todos los venezolanos. Dijo que debemos reflexionar y tratar de penetrar en las profundidades de su última proclama y especialmente aquellas frases que son un ruego permanente. Todos debéis trabajar por el bien inestimable de la unión. Ese es el mandato que debemos cumplir sin dilación o vacilación alguna para que Venezuela alcance el preciado don de su felicidad, el más pronto y corto tiempo que podamos. Para esto, un requisito es indispensable y todos podemos activarlo o fortalecer lo que es la voluntad. Este noble pueblo venezolano entiende muy bien que ante esta seria crisis que hemos recibido, dijo el presidente Chávez, con la amarga herencia, ese menester, aportar todos una cuota especial de sacrificio para coadyuvar en el histórico esfuerzo de regenerar al país. Debemos reconstruir la patria de Bolívar. El pueblo estará dispuesto a asumir el reto. Así lo demostró al elegir como presidente de Venezuela a Hugo Rafael Chávez Frías. El camino se abre ante nosotros, compatriotas, marchemos juntos, junto con el nuevo presidente de Venezuela, al encuentro de la grandeza nacional. Él no nos defraudará, que así sea. Una avalancha de votos jamás antes registrada en la historia política de América Latina llevó a la primera magistratura de Venezuela al ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías. Ahora comienza una nueva etapa de la democracia venezolana bajo el signo de la ética, la libertad, la unidad, la justicia social, la voluntad de cambio, el deseo de trabajar con entusiasmo para sacar a flote a esta generosa tierra de Bolívar. Hugo Rafael Chávez Frías, quien culminó gloriosamente una fulgurante carrera política hacia la presidencia de esta nación, es la suprema autoridad de todos los venezolanos, sin distinción de colores partidistas, de raza, de sexo, credo o condición social. Y como lo señaló en su primera rueda de prensa, la misma noche de su victoria gobernará para todos los ciudadanos honestos y capaces que tengan ganas de contribuir con el progreso nacional. Estamos viendo al señor presidente de la república, Hugo Rafael Chávez Frías, cuando se dirige al portal del Palacio Federal Legislativo. Allí serán rendidos los honores correspondientes a su alta jerarquía. Nadie duda que vivimos y viviremos tiempos difíciles. Hay muy poco empleo. Mucha burocracia. Corrupción como monte. La situación de la economía venezolana hoy es bastante difícil, bastante comprometida por el nivel de inflación, por el nivel de déficit fiscal, por la caída rotunda de los precios del petróleo, que es un factor que no depende de nosotros. Estos problemas están presentes al asumir la presidencia Hugo Chávez Frías. El comandante recibe un país completamente mal, pero estamos seguros que el país va hacia adelante y él lo va a sacar de donde está. El pueblo y su nuevo presidente se preparan para comenzar un proyecto nacional solidario y perdurable, que permita construir un país digno y verdaderamente democrático. Que se gobierne con honestidad, que se ocupe de la educación y de la delincuencia. Que haya salud y trabajo. Mejure la parte de educación y salud. Cambio total. Habrán grandes sacrificios. Venezuela lo merece y necesita. Colaborando también, porque no solo el presidente, es como en una casa, usted sola no puede hacer todo. Talento y esfuerzo hay para salir adelante en Venezuela. Primero que hay que cambiar aquí en Venezuela la mentalidad de todos los venezolanos. Construiremos en esta tierra hermosa un país próspero, donde el hombre común tenga derecho a una vida mejor y donde los niños tengan el bienestar que la sociedad está obligada a brindar. La Venezuela del pasado quedará atrás gracias al esfuerzo colectivo y a la voluntad de la gente. El nuevo mandatario de la República de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías, recibe un estado con un gran déficit fiscal, con la más alta inflación de América Latina, una deuda externa cuyo pago absorbe hasta el 40% del presupuesto nacional. Una delincuencia que coloca a la capital de la República entre las 10 ciudades más inseguras del mundo. Una devaluación monetaria que convierte al salario en un muy bajo poder adquisitivo y una altísima tasa de desempleo. No obstante, el nuevo jefe de Estado confía en su capacidad y la voluntad política y la voluntad de todos los venezolanos para salir adelante y brindar a los venezolanos paz, verdadera paz, seguridad real para todos, libertad bien entendida y un auténtico bienestar social y económico general para la población. El señor presidente constitucional de la República de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías, encuentra además un país con el 80% de la población en situación de pobreza. El desempleo afecta al 20% de la población activa. El subempleo alcanza el 50% de la población. La mitad de los niños no están escolarizados. Y aquellos que ahora están siguen un sistema de enseñanza que la UNESCO confía como uno de los peores del mundo. Para enfrentar esta situación se ha propuesto revertir este severo panorama haciendo un llamado a todos los sectores de la sociedad para imponer un capitalismo con rostro humano. en detrimento de ese neocapitalismo desgarrador, salvaje, como le llamó. Durante su visita a una ciudad alemana, Berlín, el presidente de Venezuela hizo hincapié en que basará el desarrollo del país en el apuntalamiento de la potenciación de la economía real, es decir, el reforzamiento de la pequeña y mediana empresa y del turismo y las comunicaciones. Pero también especialmente la diversificación del modelo energético venezolano gracias a sus grandes recursos naturales. Además del aumento de la explotación petrolera en el propio territorio, incrementaremos, dijo, nuestra capacidad de refinado en naciones aledañas de las fachadas amazónica, caribeña y andina. Son reflexiones del presidente Hugo Rafael Chávez Frías, presidente constitucional de la República de Venezuela, comentada también en su primer discurso a la nación como el nuevo mandatario de Venezuela. En materia de educación, dijo, a este sector se destinará al menos el 7% del PIB para atender planes agresivos de inversión e infraestructura y capacitación profesional, garantizando al docente una atractiva recuperación. Honores al señor presidente de la República antes de su salida del Parlamento para continuar su recorrido hacia el Palacio de Miraflores. Donde habrá de juramentar a su tren ejecutivo. Se desplaza hacia el portal principal del Palacio Federal Legislativo. Hace el saludo a la escolta de bandera y ahora se dirige al portal principal del Parlamento venezolano. Y le esperan a multitud maravillosa frente a la parada de la República de Venezuela. ¡Atención, presenten! ¡Atención, presenten! y ahora se le llama a la principal de la República de Venezuela. ¡Atención, presenten! ¡Atención, presenten! Rendidos los honores a su alto rango, el señor presidente constitucional de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías, acompañado por su señora esposa, la primera dama, Marisabel de Chávez, y los miembros de su casa militar, se disponen a realizar una caminata hacia el Palacio de Miraflores. Se detiene antes frente a la agrupación de parada ubicada en las adyacencias de estas instalaciones del Palacio Federal Legislativo, entre las esquinas de Bolsa y Padre Sierra, para corresponder al saludo de ese inmenso y numeroso público que se ha congregado desde muy tempranas horas de la mañana para presenciar estos actos y tener la satisfacción de compartir estos momentos históricos que vive la nación con el presidente de la patria de Bolívar, Hugo Rafael Chávez Frías. Asimismo, miles de niños desplegando globos multicolores, rinden su saludo venezolanista y patriótico al presidente del Consenso Nacional, Hugo Rafael Chávez Frías. Igualmente el glorioso pueblo caraqueño, confundido con gente que se ha trasladado desde varias poblaciones vecinas y del centro, oriente, occidente y sur del país, para dar su testimonio personal, de apoyo incondicional y sincero, a una causa tan noble y anhelada por todos los venezolanos como es, una patria moderna, pero con los fundamentos del ideario bolivariano, paz, justicia, seguridad, lealtad, y un camino correcto hacia el engrandecimiento de esta generosa tierra americana, cuna del más grande hombre de la historia latinoamericana, Simón Bolívar. Viene toda esta gente a vivir plenamente su satisfacción, su alegría, de ver personalmente a quien fuera su candidato del sentimiento nacional, convertido hoy en el presidente de la patria de Bolívar. Pero además, esos hermosos niños que representan la pureza de la lealtad, con la cual debemos conseguir todos nuestros actos en adelante. Este noble pueblo venezolano aplaude, saluda a nuestro gran porvenir en el liderazgo por el excelentísimo señor Hugo Rafael Chávez Díaz, el presidente de todos los venezolanos, sin distinción de raza, sexo, credo o condición social. Es Venezuela la ganadora en este gran momento histórico que estamos viviendo. Adelante, presidente Chávez, Venezuela te responderá. Se ha cumplido, pues, uno de los más importantes actos de la vida republicana de los últimos tiempos, como lo es la llegada a la máxima magistratura de la nación venezolana, del señor Hugo Rafael Chávez Díaz, quien por voluntad soberana y sincera de la mayoría de su pueblo, decidió el pasado 6 de diciembre de 1998, reconocerlo como la persona más representativa para ejercer las tres máximas jefaturas de la república. Jefe del Estado venezolano, jefe del Poder Ejecutivo Nacional y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Nacionales, para ejercer la suprema autoridad jerárquica de estas y de todo el poder constitucional de esta grandiosa patria de Bolívar. Bien, gentiles televidentes, señoras y señores, corresponde ahora a Televen, continuar con esta transmisión conjunta, desde las afueras del Congreso de la República, básicamente, desde toda la avenida Norte 4 del centro de la capital, como ustedes ven, todo el pueblo de Caracas se ha volgado sobre el centro de nuestra ciudad capital para saludar al presidente constitucional de la República de Venezuela, Hugo Chávez Frías. Un nuevo periodo presidencial que se vislumbra, si bien es cierto, cargado de fuertes tensiones políticas y sociales, Hugo Rafael Chávez Frías ha tomado juramento como nuevo presidente constitucional de la República de Venezuela, Ustedes todos saben, quedó atrás una campaña electoral muy particular, comienza entonces lo que podría significar para Venezuela una era de grandes transformaciones, transformaciones políticas, económicas, sociales y por supuesto transformación judicial y de la voluntad de los principales actores de la vida nacional, depende de las grandes expectativas que ha generado la elección de Hugo Chávez Frías o sea la realidad y estas grandes expectativas que quedaron de manifiesto en el discurso con motivo de la pena de posesión del presidente constitucional de la República de Venezuela. ¿Ven ustedes entonces los momentos como el pueblo venezolano, los residentes de estas, de esta zona circunvecina de lo que es la avenida Norte 4 de nuestra ciudad capital impide prácticamente la circulación, la marcha de lo que se propone el presidente Hugo Chávez Frías con su señora esposa, acompañado por funcionarios de la Casa Militar, del Alto Mando Militar, de gobernadores y de ministros rumbo al Palacio de Miraflores para juramentar a lo que será su gabinete ministerial. En este momento, cuando comenzamos con la transmisión en esta oportunidad por parte de Televen, el presidente estaba más o menos a la altura de Padre Sierra y continúa pues rumbo a la avenida Urdaneta. Nosotros estamos ubicados en la esquina de Carmelitas y quiero dejar con ustedes, por supuesto, en esta transmisión que me acompaña nuestra compañera de labores, El Viernero. Así es, Juan Francisco, continuamos transmitiendo y ustedes pueden ver la emoción que tiene el pueblo venezolano en su encuentro con el noveno presidente de la era democrática y el trigésimo de la República, Hugo Rafael Chávez Frías. Ustedes pueden ver allí cómo el cerco de la Casa Militar pues trata de hacerle paso al presidente en esta su primera caminata presidencial rumbo a Miraflores y como ya hemos mencionado, allí lo espera su gabinete en pleno para la posterior juramentación y la firma del decreto que convocará al referéndum de la constituyente tal como lo lo anunció hace pocos instantes en el Congreso de la República en su primera alocución como primer mandatario nacional. Realmente la avenida Urdaneta y sus abtesencias en el bien subiendo vía a la esquina de Carmelitas está bastante congestionada. Evidentemente no hay tráfico automotor por esta zona ni por la avenida Universidad. Allí ustedes pueden ver la emoción de ese pueblo que se encuentra con el presidente. El mismo pueblo que lo eligió el pasado 6 de diciembre con el 56% de los votos luego de una contienda electoral única y que será recordada para la historia porque pondrá inicio a la nueva historia venezolana la Venezuela del año 2000. Así es y bueno, ven la toma aérea que facilita pues la visión de todo lo que está en la conclusión de este momento cuando el presidente avanza hacia la esquina del conde y quiero comentar y compartir con todos ustedes y por supuesto con mi compañera Elvia Herrera esta casa del conde de San Javier esta esquina que tiene este nombre se debe a la casa del conde de San Javier que por cierto fue uno de los grandes cacaos de la época y esto en nada tiene por qué sonar despectivo simplemente y lo decimos tal cual porque estos señores de la época eran los dueños de las haciendas de cacao y también hay un hecho muy particular en esta esquina donde se acerca en este momento el presidente constitucional de la república y es que en esa casa se reunían las sesiones ordinarias del primer congreso constituyente que fue en julio de 1811 así que en este momento el presidente que va pasando por ahí él ya va a llamar a la constituyente de lo que él ha presentado a todo el país de lo que presentó en su campaña electoral y lo que presentó este uno de sus puntos en el discurso de la toma de posesión del presidente de la república bueno ven grandes esfuerzos por parte de la seguridad de funcionarios civiles de funcionarios militares de los medios de comunicación acreditados en Venezuela casi todos los medios de comunicación del mundo han traído muchísimos equipos conformados por técnicos profesionales de la comunicación para reportar a todo el mundo lo que hoy está pasando en Venezuela un fabuloso y trascendental hecho democrático una elección que el presidente de la república como tú lo comentabas anteriormente Elvia este sin parangores ha sido comparado como uno de los hechos de mayor ratificación democrática en la en la en la así es juan francisco y allí vemos al presidente de la república Hugo Chávez Frías saludando a su pueblo con ese ya cotidiano gesto y bien conocido que utilizó a lo largo de la campaña electoral y comentando y retomando un poquito el tema de la constituyente esa esquina que comentaba Juan Francisco esa primera constituyente la de 1811 es catalogada por muchos expertos como la única originaria pues da origen al estado de Venezuela que posteriormente en 1830 pues podríamos hablar de otro tipo de constituyente originaria porque se crea la república pero esta constituyente la que vamos a vivir en 1999 que ya es un hecho porque ya el decreto presidencial va a ser firmado hoy 2 de febrero en un hecho histórico que marcará pauta en todo lo referente lo concerniente a la política venezolana tiene mucho que ver con aquella constituyente de 1811 porque era el fervor de un pueblo por un cambio político un cambio económico y un cambio social que es lo que promete Hugo Rafael Chávez Frías a lo largo de su campaña y en estos momentos cuando ya está y vestido como el primer mandatario nacional bueno ven en este momento se acerca a la esquina de carmelitas y por supuesto en esta esquina hay cosas también muy interesantes donde está el ministerio de razones interiores actual este ministerio él y queridos amigos que siguen esta transmisión fue construido como ser del ministerio documento en 1927 y cuando ustedes ven en este momento en esta toma que estamos precisamente ubicados frente al presidente Hugo Chávez esta es la esquina de carmelitas y bueno ven la algarabía el júbilo la alegría del pueblo de Caracas y por supuesto del pueblo de Venezuela por este hecho significa muchísimo para nuestra vida republicana es un momento de convicciones democráticas de ratificación en las instituciones que no son otras cosas que las formas básicas de la organización jurídica de un país quedó claramente establecido con 3 millones 673 mil 685 votos cuando el 6 de diciembre de 1998 eligió a este hombre que ustedes ven por toma posesión Hugo Rafael Chávez Frías y lo hizo con un pronunciamiento contundente porque el pueblo quiere cambios profundos en la sociedad esa esperanza es depositada en este hombre que hoy saluda a su pueblo y que el pueblo le da un voto de confianza y ha salido a las calles en este momento a la avenida Urdaneta a saludarlo en él están cifradas las esperanzas del pueblo venezolano y que se encuentra Hugo Chávez Frías en estos momentos con que va a encontrarse en el palacio de Miraflores va a ser su primera entrada al palacio presidencial y realmente lo que le espera es una tarea bastante difícil pues Venezuela está en verdad en casi 23 mil millones de dólares empobrecida y con una significante caída de los precios petroleros hecho que por ende ha registrado una disminución en el ingreso fiscal por otro lado en casi 20 años el producto interno bruto per cápita ha disminuido un 25% son realidades a las que Hugo Chávez no puede escapar y es por ello que junto a sus colaboradores ha diseñado un plan estratégico de gobierno destinado a buscar el equilibrio en cinco puntos básicos el punto económico social territorial mundial político por supuesto la bandera de la constituyente es la principal promesa la promesa básica de Hugo Chávez Frías y constituye la primera fase de todo lo que él quiere buscar con ese equilibrio político sumamente importante y fundamental para la reestructuración que él quiere plantear aquí en Venezuela y que fue bandera durante su campaña electoral el presidente de la república Hugo Chávez en el discurso de toma de posesión hizo referencia al profundo significado que tuvo la sentencia de la corte suprema de justicia una sentencia que pasará a la posteridad como bien lo dijo el presidente porque dictó cátedra legitima esta idea del presidente Hugo Chávez legitima el deseo del pueblo venezolano al darle la confianza en la elección del 6 de diciembre pasado ahora falta que como también lo dijo el presidente de la república todos los actores todos los promotores que vienen participando en esta idea de la asamblea constituyente presenten el mejor deseo y la mejor realidad para llevar a cabo esta idea que sin lugar a dudas re-legitimará los poderes del estado estableciendo con claridad y límites de cada uno así como la garantía de su independencia equilibrada y el respeto a los derechos humanos individuales económicos sociales y libertades públicas Venezuela necesita una revolución democrática para revertir cualquier deformación que se pueda producir en el sistema político una condición previa para lograr el establecimiento de lo que es realmente el principio de justicia y de libertad que a toda sociedad aspira y que ha sido una promesa contundente del presidente Hugo Chávez esta revolución pacífica pasa por un proceso constituyente que la corte suprema de justicia a través de una sentencia ha perfectamente legitimado y esta constituyente sería la séptima en toda la historia de Venezuela pero la primera en instalarse en un régimen democrático de acuerdo a las mismas palabras del presidente Chávez el 6 de diciembre una vez que fuera electo y posteriormente cuando se dirigiera a los medios de comunicación en el Ateneo de Caracas él señaló y lo reiteró el día de hoy en el Congreso que la constituyente no es la panacea a los problemas de Venezuela sin embargo pues va a ser propicio el momento para que con la integración política y las reformas que estén incluidas en la nueva carta magna porque de eso se trata la constituyente de redactar una nueva carta magna una nueva constitución pues se refunde utilizando las palabras de Hugo Chávez la república y se relegitime el poder y la democracia y es que Elvia y queridos amigos que nos siguen ahora cuando ya estamos bastante cercanos al palacio de Miradores y conocido también como Nicolás que para ese momento también tengo una pequeña historia que les voy a contar y es que este proceso constituyente es una revolución democrática porque desencadena una transformación profunda de la sociedad y que se basa fundamentalmente en la voluntad popular al ejercer esta también a través del voto su soberanía la propuesta que consigue esta asamblea nacional constituyente es nominal ha sido la idea del presidente Hugo Chávez que se combine con fórmulas que permitan la representación de la minoría se van a representar a elegir representantes principales el sistema electoral constituyente garantiza la representación de todos los sectores de la vida nacional la postulación de candidatos que también ha sido un tema que ha estado presente en los medios de comunicación en los corrillos políticos como también se les conoce la postulación de candidatos debe ampliarse a los sectores de la vida nacional más allá incluso de los partidos políticos los constituyentes representan al pueblo en la totalidad y lo que también ha sido una idea muy firme del presidente Hugo Chávez y que por supuesto como él también lo dijo en el discurso de toma de posición que se han unido otras voces que de repente antes estaban ciertamente reticentes a ella es que convoca para refundar la república para relegitimar el poder y rehacer la democracia mediante una nueva constitución es muy probable que a finales de 1999 tengamos una nueva constitución en nuestra república que de acuerdo a los planes del ya presidente de la república Hugo Chávez Frías podría ser consultada de nuevo con el pueblo porque para él el pueblo es la base de todo y en el pueblo reside el poder soberano tal como lo señala la constitución vigente en su artículo 4 el 23 de enero del año 2000 podría ser una fecha muy histórica para Venezuela porque estaríamos ante la posibilidad latente de que ese día se convoje a un nuevo referéndum pero esta vez para aprobar la constitución de Venezuela del año 2000 pero además de buscar un equilibrio en todo lo que es el área política Hugo Chávez Frías Juan Francisco también persigue equilibrar como él mismo lo ha mencionado otros aspectos como son el social el territorial el mundial y el económico otro punto de suma importancia dentro de lo que ha sido catalogado como su proyecto de gobierno el plan económico del presidente Hugo Chávez Frías en él el presidente ha rectificado que la deuda externa puede ser una de sus prioridades de hecho en su reciente viaje antes de que fuese juramentado el día de hoy como presidente por el continente europeo este fue uno de los puntos principales a tratar pues la renegociación de la deuda además de la deuda externa se ha hablado sobre la política del sistema del CENIAT lo que va a ser la política monetaria la política cambiaria retomando el tema del ingreso fiscal el presidente ha mencionado en varias oportunidades que el ingreso tributario debe ser aumentado y ya en el discurso en la alocución presidencial la primera alocución presidencial en el Congreso de la República señaló que diversos impuestos podrían estar comenzando a aplicarse como el retomar el impuesto al débito bancario el impuesto al valor agregado el IVA con el objetivo pues de incrementar un poco los ingresos al fisco que tanto lo necesitan en estos momentos ¿no es así? a esta altura de la transmisión estamos a una cuadra del palacio de Miraflores como decíamos el palacio de Misia Jacinta como también en la crónica del día así lo refiere vemos como el presidente de Hugo Chávez y a todos los vecinos de este populoso sector caraqueño como la gente como parte de esa tradición saca sus cuadros para que el presidente desde un autógrafo se ponga un poquito de suerte y por supuesto los medios de comunicación presentes cubriendo todas las incidencias de esta transmisión conjunta y que se va a prolongar una vez que el presidente llegue al palacio de Miraflores puramente al nuevo gabinete ministerial instale el nuevo consejo de ministros y también rinda por supuesto los correspondientes honores al padre de la patria que lo hará pues en las próximas horas esta transmisión que estaba pautada en el panteón nacional para aproximadamente las 3 de la tarde hemos visto pues como como puede ser movida la hora debido a que el presidente en el parlamento por espacio de 2 horas y tiene también pautado un acto para esta tarde con todas las meses populares en el paseo de los próceres en esta toma muy interesante ven la gente como se está presente en la avenida Urdanita y está intentando pues en el recuadro ustedes ven la gente acercándose al presidente Hugo Chávez a su señora esposa y a parte de los líderes regionales que tienen mucho que ver en este nuevo periodo constitucional y a lo largo de su trayectoria política y personal Hugo Chávez Frías siempre ha profesado su intenso amor por la patria y su identificación con los valores libertadores o los valores bolivarianos es por ello que él prevé en esta nueva etapa de su gobierno en la primera etapa hacer una revisión de lo que son los poderes públicos y tratar de incorporar un cuarto poder el poder moral él ha señalado que la crisis moral venezolana ha sido en parte detonante de todo lo que acontece actualmente en nuestro país y recordando aquí un poquito pues las palabras del libertador moral y luces son nuestras primeras necesidades es por ello que Hugo Chávez Frías extiende todo su corazón hacia lo que podría ser la moral y la educación del venezolano en este sentido como parte de su programa de gobierno en la búsqueda del equilibrio social él pretende que no haya un niño sin educación que no haya un niño en la calle y que a través de la educación gratuita se pueda establecer una dignidad para todos los venezolanos premisa que también comparte su esposa quien lo acompaña y la vemos ahora en estas imágenes María Isabel de Chávez y es que así como tú comentabas Elvia uno de los bastiones el presidente Chávez con un gesto muy común durante su campaña electoral el presidente Chávez centró su campaña electoral y lo que va a ser básicamente los cinco pilares fundamentales de su plan de gobierno en cinco polos para una nueva república el equilibrio político el equilibrio social el económico el territorial y el mundial en el equilibrio político como ya lo han referido expertos doctrinarios y por supuesto los medios de comunicación en días que anteceden al de hoy el equilibrio político busca sacar a Venezuela de la situación crítica referencia válida del discurso del presidente constitucional en la toma de posición en el parlamento después del equilibrio político estaría el equilibrio social y como tú bien comentabas para el gobierno del presidente Hugo Chávez la exclusión escolar por decirlo de una manera la exerción escolar y el desempleo juvenil son un gran reto que hay que enfrentar pero como hay que vencer y también exige en este momento una dedicación exclusiva por parte de quien va a ser su ministro de educación la educación es la base para el desarrollo integral del país y como vía más eficaz para corregir todas las desigualdades sociales que se presentan hoy en día también el equilibrio económico hemos visto como el presidente de la república se ha acercado a los organismos multilaterales se ha acercado al fondo monetario internacional se ha acercado al banco mundial se ha acercado al banco interamericano para el desarrollo con una economía humanista autogestionaria y competitiva este modelo económico vigente ha generado en el país una desigualdad y una distribución de la riqueza un tanto extraña manteniendo amplios sectores de la población en niveles de escasa pobreza y restringiendo su incorporación al aparato productivo un cuarto equilibrio sería el equilibrio el equilibrio que tiene que ver con los lineamientos macroeconómicos con los lineamientos de política fiscal básicamente en en política monetaria en política financiera en política cambiaria en deuda pública externa e interna y por supuesto el equilibrio territorial como un cuarto equilibrio y mundial desde la óptica del territorio podemos decir que la planificación del desarrollo resulta un ejercicio inútil si se realiza independientemente de lo que es la globalidad nacional esto también fue una bandera del presidente Hugo Chávez durante su campaña electoral en la Venezuela deseable lo social y lo económico van a ser factores determinantes lo territorial lo condicionante el equilibrio entre ambos tendrá como resultado un proceso de ocupación racional armónico eficiente del territorio venezolano en mediano y largo plazo puntos y temas que también trató el señor presidente en el discurso de toma de posesión ven en este momento el señor presidente de la república el teniente coronel Hugo Chávez está ya prácticamente llegando al palacio de Miraflores y lo que te comentaba anteriormente Elvia y gentiles amigos es que este este palacio de Miraflores en un tiempo tenía un hombre muy particular se llamaba se llamaba un tiempo la trilla y Miraflores fue construido de una manera anti-cispa señoras y señores esta es una transmisión en vivo y directo de la oficina central de información a través de todos los canales de la televisión venezolana venezolana de televisión y el resto de las estaciones de televisión del país con motivo del acto de juramentación de los señores ministros del despacho ejecutivo del presidente constitucional de la república de Venezuela Hugo Rafael Chávez Frías quien en este momento acompañado con su señora esposa su casa militar y demás autoridades que la acompañan está haciendo acto de entrada al palacio de Miraflores en este momento le vemos saludando a las personas que se encuentran agolpadas frente a la entrada al palacio de Miraflores sede del gobierno central de la república de Venezuela colmado de un numeroso público que es satisfecho saluda y tiende la mano al nuevo jefe de estado los miembros del gabinete ejecutivo a ser juramentados por el presidente Chávez son relaciones interiores Luis Miquelena relaciones exteriores José Vicente Rangel hacienda Maritza Izaguirre sanidad Gilberto Rodríguez ambiente Atalaya Uriana Bocaterra educación Héctor Navarro industria y comercio Gustavo Márquez defensa general Raúl Salazar trabajo y familia Leopoldo Pucci secretaría de la presidencia de la república Alfredo Peña energía y minas Alí Rodríguez Araque cordiplan Jorge Giordani desarrollo urbano transporte y comunicaciones Luis Ramón Reyes asimismo para PDVSA Roberto Mandini la CBG corporación venezolana de Guayana Clemente Escoto en el CENIAD estará como superintendente el coronel Humberto Prieto ceremonia de ofrenda floral por el ciudadano presidente de la república teniente coronel ejército Hugo Rafael Chávez Frías en honor al personal militar caído en los sucesos del 4 de febrero si 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 uno dos tres los ojos del planeta a través de los diferentes medios en especial el televisivo llevan a lo largo y ancho de los cinco continentes la alegría emotividad confianza y esperanza de una nación que coloca sobre los hombros del ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías sus más anhelados sueños hoy 12 de febrero de 1999 Venezuela es protagonista una vez más de transformaciones democráticas generadas por la voluntad de un pueblo que definitivamente quiso hacerse y qué mejor forma de expresarlo que acudir masivamente a las urnas hubo Rafael Chávez Frías presidente constitucional de la república de Venezuela para el periodo 1999 2004 en el recorrido realizado desde el congreso de la república y hasta este palacio de Miraflores el presidente Chávez faltó muy de cerca el clamor y la expectativa que tiene el venezolano en él muestra histórica de un pueblo que espontáneamente se volcó a la calle para acompañar al recién juramentado presidente constitucional de la república el acto de juramentación de los señores ministros del gabinete ejecutivo del señor presidente de la república Hugo Rafael Chávez Frías el ministro a ser juramentados en el salón Ayacucho de este palacio de Miraflores el ministro de Cordy Plan Jorge Giordani indicó que durante el viaje a Estados Unidos la misión liderada por Chávez ofreció parámetros para negociar la deuda externa bajo los preceptos contemplados en el plan de gobierno del mandatario venezolano se va a dar inicio a la ceremonia un periodo de gracia para el pago de algún porcentaje de los aranceles con lo cual se persigue aliviar las dificultades de la coyuntura así como conseguir nuevos préstamos para la compra de deuda contraídas por el ciudadano presidente de la república teniente coronel ejército Hugo Rafael Chávez Frías en honor al personal militar caído en los sucesos del 4 de febrero colocación de la ofrenda floral por el ciudadano presidente de la república teniente coronel ejército Hugo Rafael Chávez Frías antes de este organismo durante los últimos días el presidente también se reunió con funcionarios de la corporación antina de fomento entre o este ente dispone de un cupo anual de 500 millones de dólares destinados al desarrollo de programas gubernamentales para cada uno de los países de este bloque subregional de silencio en honor al personal militar caído en los sucesos del 4 de febrero para cada uno de los países del 4 de febrero de losziest en los sucesos del 4 de febrero por cada uno de los ciudadanos del 4 de febrero para cada uno de los ciudadanos en los sucesos las No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.